para la ley de la industria eléctrica. Sí, no se trató ese tema. O lo plantee porque hablé de las prioridades que tiene nuestro gobierno. Primero, moralizar al país, acabar con la corrupción, purificar la vida pública. Segundo, justicia, que no haya la vergonzosa desigualdad que existe en nuestro país. Darle más al que tiene menos, igualdad. Y en el terreno económico, el campo, apoyar el campo. El sector energético, se lo planteé. Yo le comenté de que estamos limpiando de corrupción a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad. Hablé de que habían sido saqueadas estas empresas, de que estamos poniendo orden y que queremos la autosuficiencia. ¿Qué le respondió, Bailón? ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? El otro sector, el turismo. Ahí sí, me amplié y ahí sí hizo un comentario sobre la belleza de México. Que coincidió, de que México es de los países más bellos del mundo.